Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo están? Me espero que se muere muy bien. El día de hoy vamos a jugar a Geome y Dash, pero en el mapa que yo hice. Vamos a jugar. Le puse difícil 555. Porque sí es tan muy difícil. Los humo si quieren. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Sí, ahora tenemos que hablar más fuerte, cheque. Vamos, vamos. Ay, no. Está bien difícil. Vamos a ver. Vamos, vamos. Ah, no. Es muy difícil. Y está así. Está así. Está así. No. Bueno, no le digo eso. No quiero dar mala vibra. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!